Para desarrollar el pensamiento computacional, además de la necesidad de disponer de un lenguaje de programación, es necesario disponer de lo que llamamos entorno de programación. El entorno de programación es un espacio virtual, normalmente un software, una aplicación de ordenador, que permite al usuario editar, escribir los programas y ejecutar los programas. En entornos profesionales o del mundo de la ingeniería del software, normalmente el entorno de programación viene a ser un paquete de diferentes aplicaciones software que permiten llevar a cabo todo este proceso de editar, compilar y ejecutar los programas. El término en inglés a este tipo de entornos se les llama entornos de desarrollo integrados, los IDE, que algunos pueden conocer con diferentes nombres comerciales como Visual Studio, Eclipse, NetBeans y otros. En la figura superior vemos parte de un entorno de programación orientado a un lenguaje, en este caso Python, que tiene el propósito de facilitar al usuario escribir y depurar y ejecutar los programas. Es un entorno orientado al lenguaje de texto y que tiene unas características determinadas. En la figura de abajo vemos el entorno de programación que nos ofrece Scratch. Que como es un entorno de programación visual, veremos que la base principal va a ser construir nuestros programas montando diferentes bloques unos sobre otros, construyendo nuestros programas. Vamos a ver con detalle cuál es el entorno de programación que nos ofrece Scratch. El entorno de Scratch está diseñado para facilitar a los usuarios la creación de proyectos de programas interactivos, incluso que se puedan introducir contenidos multimedia como imágenes y sonido. El entorno está preparado para invitar a escribir programas, ejecutarlos, probar cómo funcionan, dándonos una información inmediata de cómo funciona y así poder depurar o corregir o mejorar nuestros programas. La interfaz que tiene Scratch es una interfaz de una única ventana con cuatro secciones o cuatro paneles. La primera de ellas, la sección del escritorio o panel de escritorio, es el espacio reservado a ver la ejecución del programa. La segunda parte es la correspondiente a la programación, el panel donde vamos construyendo, arrastrando estos bloques y montándolos de acuerdo a la sintaxis de combinación que hemos indicado en el lenguaje de Scratch. Esta segunda parte tiene también otras pestañas de disfraces y de sonidos correspondientes a las imágenes y sonidos asociados a los objetos. El tercer panel hace referencia a los objetos porque Scratch se basa en que los proyectos están consolidados o construidos a partir de objetos. Siempre tenemos aquí la lista de objetos creados más el objeto común en todos los proyectos, que es el escenario, que es un objeto especial. Y por último destacamos este cuarto panel que se llama Mochila, que es una nueva opción que nos ofrece Scratch 2.0. Una vez que has ido, te has logueado en la plataforma Scratch 2.0. Un espacio donde podemos almacenar diferentes informaciones como scripts, también disfraces, objetos para luego reutilizarlos en otros proyectos. Además de este panel general, esta ventana, tenemos aquí una lista de menús para diferentes opciones y a la derecha tendremos aquí arriba un interrogante para la ayuda. Destaquemos algunos aspectos interesantes de este entorno de Scratch. En primer lugar, hacer énfasis en que está diseñado para que la edición y la ejecución sea algo transparente. Pasemos de un estado a otro de una manera cómoda, sin necesidad de cerrar ventanas, almacenar ficheros, darle a compilador a comandos especiales, etc. Está preparado para que el alumno estudiante, haciendo un clic sobre cualquiera de los scripts, automáticamente ya se ejecuta ese programa que estaba escribiendo. Además lo presenta con esta línea amarilla para indicar cuál es el script que se está ejecutando. Es decir, que haciendo clic sobre un script pasamos de modo edición a modo ejecución y así vemos el resultado. Otro aspecto relevante es el hecho de que la sintaxis que tenemos que cumplir con el lenguaje de Scratch está implementado de forma gráfica. Lo que queremos decir es que Scratch nos visualiza con una línea blanca cuando podemos introducir o no un bloque sobre uno de los espacios de los comandos. Y también cuando queremos poner un bloque detrás de otro, si no puede ponerse, nos lo hará visualmente. Es decir, que un aspecto importante en programación que es cumplir la sintaxis necesaria en Scratch está resuelto de una manera transparente para el usuario estudiante. También destacamos el hecho de que las funciones, en particular las funciones que eran reporteros o predicados, los que nos daban una información, puede ser visualizada esa información simplemente haciendo un clic. En este caso, este predicado, que es un informador que nos da una información de verdadero o falso, por ser puntiagudo, simplemente haciendo clic sobre él nos indica cuál es el valor actual de esa condición. Y último punto a destacar es el hecho de que los datos en Scratch son visibles o pueden ser visibles para el usuario. Esto quiere decir que las variables y lista de variables, que no es más que ciertas posiciones de memoria que utilizamos para almacenar temporalmente información para la ejecución de nuestros programas, podemos visualizarlo en el escritorio si así lo desea el estudiante.